¡Hola chico y chicas! Bienvenidos a mi canal de Luzredos Y hoy estamos en un nuevo vídeo que os encontramos aquí en mi serie de survival Creo que estamos en el 45º episodio O el 6º, no sé Ya sabéis, esta serie en la que pues básicamente es Minecraft técnico Y pues estaba revisando un poco mi mundo survival Y he dicho, oye, que granja me falta, que granja me falta Como os acordáis, recientemente estuvimos aplanando lo que vendría a ser mi mundo Por lo cual, se ha esparcido todo el césped, ¿vale? Se ha ido esparciendo, no del todo, porque no he jugado demasiado O al menos no en el centro Pero bueno, se ha ido esparciendo más o menos Como estáis viendo, todo esto antes era tierra ¿Ves este boquete de tierra? Pues antes, literalmente, todo era tierra, ¿vale? Entonces se ha ido esparciendo, casi explota ese creeper, por cierto Y pues eso hace que spawnen los mobs estos, ¿vale? Los cerdos, spawnen los mobs pacíficos, vaya Entonces, yo estaba andando por mi mundo survival Tan tranquilo, ¿sabes? Mientras, pues paso a través de los creepers sin que me exploten Y me he encontrado una oveja Y he dicho, oye, tu granja de ovejas no tienes, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, ¿vale? Yo anteriormente tenía dos ovejas de color rosa, ¿vale? Que eran naturales Y se murieron, porque soy tonto Pero, sí, se murieron Y pues la verdad es que es un animal al que le tengo bastante cariño Así que me hacía gracia explotarlas, ¿vale? Y hacerles una granja Así que, nada, esto es lo que vamos a hacer ¿Qué? ¿Estás de acuerdo? Exacto, ¿veis? Mirad, mirad, mirad Os está pidiendo un like Y que os suscribáis Venga, va Voy a reunir las ovejas Creo que son 16 Así que voy a reunir 16 ovejas Venga, va Bueno, pues como veis ya tengo por aquí las ovejas ¿Vale? Las he reunido con el trigo Y, bueno Lo que he hecho ha sido reproducirlas entre sí Tenía al principio creo que 6 o algo así No, tenía 4 Ah, no, 5, tío Tenía 5 y al final tengo todas estas Así que, nada Las vamos a ir poniendo Ahí estamos Las vamos a ir poniendo en estas celdas Por así decirlo Ahí estamos A ver Es que si hay tanta oveja es difícil cerrar Vale, hemos cerrado ahí una Cerramos esta también Perfecto Tranquilos que Lo que quería era tener todas las ovejas aquí cerquita ¿Vale? Para luego no tener que Moverme demasiado ¿Vale? Porque si no sería Lamentable Vale, a ver si se Si se mueven un poco Pues nada, gente Creo que voy a A meter un timelapse ¿Eh? Vamos a hacer crecer esta oveja pequeña A ver si A ver si Le pido el ángulo ¿Vale? Guay, guay, guay Y ya está Y así iríamos haciendo Como veis hay un montón de ovejas ¿Vale? En teoría necesitaríamos solo 16 Pero Yo he cogido 16 Espero que sean 16 La verdad Así que nada, gente Ahora sí que sí Entro timelapse Vale, gente Tengo todos los tintes que estáis viendo en mi inventario Entonces Los que me faltan básicamente ahora mismo Serían El tinte marrón Que se consigue con granos de cacao Que no tengo en ningún lado Debería ser una granja Tal vez el siguiente episodio Es una granja de granos de cacao Nunca se sabe Me falta también El tinte Verde lima Que se consigue con tinte verde Y el tinte cian ¿Vale? Que también necesito tinte verde Así que Voy a aprovechar Que hace Un tiempecillo Un tiempecillo ya Pues Hice una granja de cactus ¿Vale? Entonces vamos a ver un poco lo que ha producido ¿Vale? 43 51 Oh my god Un stack y medio ¿Eh? Un stack y medio Un stack Un stack y medio 50 Bueno, bueno, bueno Me gusta lo que estoy viendo ¿Eh? Me gusta Me gusta lo que he visto Voy a coger de los de Solo necesito dos Así que O tres Claro, porque luego necesito El tinte Claro, el tinte verde También lo necesito Es verdad Ah, entonces sí que hay 16 ovejas ¿Eh? Sí, sí, sí Lo había dicho bien Entonces sí que hay 16 ovejas Vámonos Vámonos Vale Pues voy a fundir estos Voy a fundir estos A ver No me gustaría gastar Un bloque de coral Para tres de cactus La verdad Porque No sé si lo sabéis Pero Los bloques de coral Son Sirven como combustible De hasta 20 bloques O sea, de hasta no De 20 bloques Y claro Gastarlo Así como así Me parece un poco feo No sé qué maquí Vaya Ok, cogemos el carbón Cogemos esto Y lo metemos todo Para el horno Sí señor Vale, metemos esto por aquí Y pues nada Voy a cocinarlo todo ¿Vale? Voy a conseguir los tintes Que me quedan Y me voy a ir A buscar una jungla A por el tinte marrón Que esto va a ser Más complicado que vamos Pero bueno He estado ya en varias junglas ¿Vale? Lo único que Pues nunca me he parado A coger A coger cacao ¿Vale? Así que nada gente Corte Madre mía Pues Estaba explorando ¿Vale? Estaba explorando Por mi survival Me he encontrado A esta aldea ¿Vale? Que es una aldea zombie Y no tan zombie ¿Vale? Es una Media aldea es zombie La otra aldea La otra aldea es normal O sea Se han juntado Se han juntado Dos aldeas Y me ha hecho gracia Porque ha sido como Esta casa que es normal ¿Vale? Que entras dentro Y está todo bien ¿Vale? Yo creo que El chico que la puso Dijo La voy a poner aquí ¿Vale? Voy a construir aquí Mi casa Ole mi polla La pongo aquí Porque Aquí hay la entrada De la iglesia Y literalmente es esto La entrada de la iglesia Y luego está la casa No sé Es algo bastante curioso Es que Mirad esto Por favor ¿Qué es esto? O sea Supongo que esto Ya es más normal ¿No? Esto ya entra Dentro de lo que Vendría a ser Las casas Pero Creo que esto No entra Sinceramente Dentro del estilo De casas Que le gustaría Mojang Que se generaran La verdad No estoy matando A los enemigos Porque Sé que son aldeanos Entonces Yo lo sé Tal vez en algún futuro Me resultan útiles Mirad Tres esmeraldas Que me van a ir Perfecto Y me dijisteis Es verdad Me dijisteis Que las manzanas de oro Si se pueden conseguir Mediante aldeanos A ver Que explote este tío Venga Perfecto Me dijisteis Que si que se pueden Conseguir mediante aldeanos Cosa que yo Sabía Pero pensaba Que lo habían quitado Porque he tenido ya Unos cuantos aldeanos granjeros Y pues No sé por qué No me han dado el crafteo ¿Sabes? Así que Agradezco mucho Que me lo hayáis dicho ¿Vale? Porque ahora ya lo sé Y pues nada Aún no he encontrado Al final va a ser solo Una aldea normal O sea Una aldea zombie Ya está Creo Al final no he encontrado La jungla ¿Vale? La sigo buscando I'm searching it Pero Pues de momento No puedo hacer nada Gente Ya me he movido Más de 2000 bloques Voy a volver a casa Suicidándome ¿Vale? Porque va a ser un método Mucho más rápido Así que Nada gente Voy a seguir explorando Venga Pues nada He encontrado ya el bioma Me ha resultado gracioso Porque estaba Yendo por el mar Con cero expectativas O sea Me ha gastado ya Un stack de cohetes Y no es broma Y literalmente Es una puta isla O sea Mírate esto Una isla Luego aquí hay otra isla Y esto sigue O se cierra aquí Y es solo bioma de jungla Sería maravilloso Que solo fuera bioma de jungla A ver Aquí hay un poco de arena A ver Esto cierra Esto cierra Bueno aquí hay desierto Ah no 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 Estos son islas Estos son solo islas Madre mía Por favor Que pre Que preciosidad Esto Vale Más isla Oh my god Esto es maravilloso Pero esto cierra o no Esto cierra o no A ver Si esto cierra Es espectacular Ahora el juego me da 3 FPS Pero De verdad eh Esto Es una isla Precioso Precioso Nada 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 que decir Hola creeper Verá que no me vas a explotar Venga adiós Voy a Voy a darle con el arco Tener los 3 FPS No puedo hacer nada Voy a tener que resetear El ordenador Pero bueno Lo haré este Fin de semana Vale Porque De momento No me la puedo jugar ¿Sabes? Entonces Voy a coger el Ahí estamos El cacao Perfecto Dos semillas de cacao Vamos a coger Otra semillita de cacao Pues nada Tengo las coordenadas Aquí arriba Bambú No sé si tengo Creo que Si si tengo una granja De bambú Es decir Creo que no Tengo una granja De bambú entera Ojo creeper Ha explotado Bueno Ok No sé si hay lag Porque es una jungla O porque realmente Tengo lag Es que lo que me pasa En el ordenador Que de vez en cuando Pues le da por Por darme lag Es como que O sea Intento darle la explicación De si le agrega Porque está caliente ¿No? Porque se calienta Pero no tiene mucho sentido La verdad Porque No creo yo que O sea Solo tengo el minecraft Abierto ahora mismo ¿Sabes? Entonces no creo yo Que esto sea como Para ponerse Así como está Ahora mismo ¿Sabes? Pero bueno Ya os digo Intentaré Encontrar la solución Bueno Ya tengo tres granos De cacao ¿Vale? Así que lo que voy a hacer Va a ser Coger mi ender chest ¿Vale? Y lo que voy a hacer Va a ser Literalmente suicidarme ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger Este por ejemplo A ver ¿Cómo está? Bueno Este está bastante bien Lo dejamos todo para aquí Venga Todo, 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 todo Intentamos dejar El máximo de cosas posible Vale El objetivo sería Dejarlo todo Oh my god ¿Veis? Ahora me va fluido No lo entiendo No lo entiendo De verdad Dejamos todo aquí dentro Ok Vamos a perder el ender chest Eso sí Pero bueno Da igual Si tengo una barbaridad No hay ninguna otra shulker Así medio vacía Esta Venga Pues guardamos aquí Todo lo restante Venga Ahí estamos Ahí estamos Eh Me gustaría Tener el pico al final Porque si no Esto va a ser un infierno Rompemos esto Guardamos estas Y venga Ah bueno La armadura Mierda ¿Te imaginas? Nos vamos aquí Nos suicidamos con la armadura puesta La armadura demoníaca Además Oh my god Llego a perderla Y Ojo que la pierda Tengo el totem aún Oh my god Me están quitando mucha vida Es que no quería romper bloques Pero bueno Oh my god Que pesados ¿Vale? No escaléis ¿Vale? Madre mía Los zombies Están finos tú A ver El totem de la inmortalidad Como tal Lo puedo perder si quiero Pero bueno Venga Ojo Madre mía Pégame Pégame Si pegas un montón Let's go Solo tenía 8 niveles No he perdido nada Y estamos ya en el spawn Como veis No le ha costado nada Cargar los chunks Porque ya estaban cargados Los chunks del spawn Así que Perfecto Vamos a dormir Y ya tenemos los tintes Para las ovejas ¿Vale? Entonces ahora lo que voy a hacer Va a ser teñirlas ¿Vale? Y una vez lo tenga Pues vamos a empezar A hacer la granja Que no tengo ni idea Como funciona Sinceramente Vale Pues antes de ponerme Con el mecanismo Las voy a teñir a todas ¿Vale? Van a haber tintes Que van a sobrar ¿Vale? El tinte blanco No se lo puedo aplicar Una lástima La verdad es que me hacía Bastante ilusión Pero bueno Hay tintes que me van a sobrar Así que los voy a quemar ¿Vale? Así que nada Vamos a hacer esto de aquí así Por el momento tenemos estos De momento no voy a quemar nada ¿Vale? Por si acaso Pero ya sabéis que luego Esto Lo que sobre Se va a tomar por saco ¿Eh? Que lo sepáis Ok Hacemos esto por aquí Esto por aquí Es que no voy a gastar Un espacio entero De De un cofre Para un tinte Tío Me parece exagerado La verdad He visto gente Que hace Que hace eso Y luego claro Luego Mira los cofres Y está todo hecho una mierda Pues normal Pues ya tenemos aquí El arco iris No sé si lo estáis viendo Pinta bastante bien Voy a tirar A ver Voy a tirar todo esto Perfecto Todo basura Todo basura No queremos nada de esto Vale Ok Lo que vamos Madre mía Lo que me ha costado Conseguir todos estos tintes ¿Eh? Lo que me ha costado Terita 8000 bloques Me he tenido que suicidar Y todo Pues nada Ahora que ya las tenemos La granja de ovejas Consiste en matarlas ¿Vale? Entonces Hacemos salto Y Vale Entonces Voy a ver un poco El sistema ¿Vale? Yo creo que es Con un dispensador ¿Vale? Aunque no lo tengo Nada claro ¿Vale? Por eso mismo Pues vamos a hacer Unas pruebas Entonces Colocamos esto por aquí Rompemos Esta valla Y no sé si Colocando Tengo tijeras En teoría sí Aquí están Cogemos la valla Perfecto No sé si Colocando unas tijeras aquí Y haciendo esto de aquí Con un dispensador Funciona Vámonos Ok 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 I like it Me gusta Me gusta Me gusta Lo que Me gusta Lo que acabamos de hacer La verdad Pues nada No tengo madera No tengo madera ¿Dónde está mi madera? Por favor ¿Dónde está mi madera? Voy a por Voy a por mi madera ¿Eh? Ya ves ¿Dónde está? Estaría bastante Ah ¿Le he guardado toda? Madre mía Qué valiente Vale Perfecto Pues nada Voy a construir esto Con madera Madera de abedul Viendo que esto Tampoco cambia demasiado Pues no lo encuentro Demasiado inteligente Cambiar ahora todo Es decir A ver que me Expresi bien O sea Voy a mantener esta forma Esta línea recta La voy a mantener He visto gente Que lo hace con Cristal Que hace la granja Con cristal Pero no sé La voy a hacer yo Con madera Me mola más El toque de madera La verdad Sinceramente Además que nunca he usado La Creo que O sea No estoy seguro Ahora que lo estoy diciendo Pero Creo que nunca he llegado A usar solo la madera De abedul Para una cosa ¿Sabes? Entonces Me hace bastante ilusión Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Hacernos una mesa de crafteo Porque Esto es lo que debemos hacer Sobre todo Al principio Nos hacemos aquí Unas slabs Necesitaríamos Con estas Suficientes Ok Vamos a Ir con cuidado ¿Vale? Porque no se nos puede escapar Si se nos escapa Se nos puede liar mucho Y ya estaría Entonces Mi intención sería Ir haciendo esto Todo el rato Voy a quitarme ya el pico Porque no lo voy a necesitar En todo el rato Y sería ir poniendo Estas slabs Deberían moverse Primero Muévete Porfa Muévete Guarda Oh my god Vale Se ha bugado la lava ¿No? Vale 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 Pensaba que La iba a quemar No por favor No 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 Que se va a salir Se va a salir Se va a salir Ok Ok Vale Pues entonces Haríamos esto Con todas las ovejas ¿Vale? Y las haríamos Colocando todas En su sitio ¿Vale? Como veis Las ovejas No se escapan ¿Vale? Debido a que están Rodeadas con vallas Pero además Tampoco se Creo que no pueden Escapar por la Por la forma Que tienen las vallas No sé si con la carga Y descarga de chunks Podrían ¿Vale? Que es algo que me preocupa Bastante Aunque siendo el centro O sea Estando en los spawn chunks No No tendría demasiado sentido La verdad ¿Sabes? Pero bueno Yo lo voy a hacer así Si veo que se me lía Pues ya lo cambiaré tú Pero de momento No No creo que me ocasione problemas Así que nada gente Hago un corte Y volvemos Ok Pues ya tengo colocado Todo esto Como estáis viendo ¿Vale? Entonces ahora lo que voy a hacer Va a ser Colocar los dispensadores ¿Vale? En caso de que vosotros Quierais hacer esta granja Es muy importante Que coloquéis los dispensadores También ¿Vale? Debido a que Si colocáis soltadores Lo que va a pasar Es que Las tijeras ¿Vale? Se van a soltar ¿Vale? Es decir Van a caer en plan En vez de Si tengo las tijeras Por aquí No las tengo por aquí A ver si Están aquí dentro Ahí estamos En vez de Quitarle la lana A la oveja ¿Vale? Lo que va a hacer Va a ser Tirarlo así Y se va a caer el ítem ¿Vale? Entonces evidentemente Esto pues Como comprenderéis No nos interesa No nos interesa Para nada ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer ¿Vale? Va a ser detectar ¿Vale? Esto A ver Se me ha ocurrido a mí Sinceramente Porque Bueno Yo supongo que Las granjas en sí De ovejas Se hacen así Nunca he hecho una Nunca he visto una Totalmente cierto Pero No sé Yo supongo que se hacen Colocando un observador Apuntando hacia el césped Y cuando el césped se actualiza Pues este envía una señal A O sea El observador ¿Vale? Que detecta que el césped se actualiza Pues envía una señal Al dispensador ¿Vale? Así que supongo que Eso es un poco el mecanismo De la granja ¿No? No sé si habrán más efectivas A lo mejor hay cero tic y todo Pero Yo voy a hacer este modelo ¿Vale? Porque me hace ilusión Lo he pensado yo Supongo que ya estará ¿Eh? Seguro que ya está creado Pero No sé Al menos Hacer una granja La que no requiera de un tutorial Pues no sé Me Me mola Me mola Evidentemente No todas las granjas Uso Uso tutoriales Pero Pero sí que Una gran mayoría Y Pues Bueno Al menos para basarme Y para aprender las mecánicas ¿No? Entonces ya tendríamos los dispensadores Entonces lo que vamos a hacer Va a ser ahora Colocar observadores ¿Vale? ¿Cómo los vamos a colocar? Pues nada Quitamos estos dos bloques Colocamos un observador Apuntando Y Si esto Está mirando hacia aquí Perfecto Perfecto De verdad En teoría Si hacemos esto tal que así A ver Si hacemos esto así Y ponemos solo un polvo de redstone Esto ya Esto ya funciona A ver Vamos a comprobarlo ¿Vale? ¿Cómo transmito la señal a este bloque? Ok No sé cómo transmitirle la señal a este bloque Vale A ver Vamos a romper esto tal que así Vamos a hacer Esto tal que Claro Es que si hago esto Esto tal que así Ok Vale Y ahora Este bloque debería estar cargado ¿Verdad? O sea si No, no No está haciendo No está recibiendo señal No sé cómo hacer que reciba señal Yo con la redstone Bueno, claro Evidentemente puedo hacer esto Podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes Y ya estaría Claro Esto es lo que pasaría ¿Vale? Perfecto Coloco esto ¿Vale? Esto Supongamos que esto Esto es el césped ¿Vale? Esto ¿Vale? Esto es el césped ¿Vale? Entonces cuando crece Lo que hace Es enviar una señal ¿Vale? Para que se le corte la Bueno, la lana a la oveja ¿Vale? Entonces cuando la oveja come También se envía otra señal ¿Vale? Entonces es imposible que la oveja pues Se quede con lana ¿Vale? Ya que hay dos tics por así decirlo Entonces Si esta oveja comiera Que ahora lo veo bastante imposible Bastante improbable Porque estamos de noche Y creo que por la noche Sí, por la noche sí que comen ¿Eh? Hay gente que dice que no Por la noche sí que comen Solo que No sé Vamos a dormir Yo que sé Por si a lo mejor Aumentan las probabilidades No tengo ni idea Esto me lo estoy inventando A ver ¿Está comiendo? No Bueno, pues en caso de que Esto se convierta en césped Lo que va a pasar No tengo flechas Lo que va a pasar Es que esto Va a mandar una señal aquí ¿Vale? Entonces vamos a romper esto Tal que así Y vamos a volver a colocarlo Donde estaba Esto ya está funcionando Entonces lo que vamos a hacer Va a ser exactamente lo mismo En absolutamente todos los lados ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto que se ha actualizado? Que ha mandado señal Y esto ha sonado Ha hecho clic Bueno, no sé si lo habéis escuchado Pero al menos habréis visto La redstone como se activa Es porque la oveja ha comido ¿Vale? Entonces ¿Qué debemos poner? Debemos poner pues Las tijeras ¿Vale? Debemos poner las tijeras Así que nada gente Otra vez Me ha malagueado Esto no sé No depende de mí evidentemente Pero no sé Me fastidia evidentemente Así que nada gente Corte y nos vemos después Pues nada Ya estamos por aquí ¿Vale? Tengo ya las orejas Ya tengo todo La redstone puesta ¿Vale? Todo esto ya está funcionando Ahora lo que tenemos que hacer Es el sistema de recolección ¿Vale? Evidentemente Las orejas ahora mismo Pues si les quitas la lana Pues eso Les quitas la lana Pero no va a servir de nada Debido a que Pues no la vas a poder recoger Y recogerla manualmente No tiene sentido Entonces lo primero que vamos a hacer Va a ser colocar Uno de lana Ahí Una de Unas tijeras En cada uno De estos sitios ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser craftearlas ¿Vale? Vamos a coger Esto tal que así Y como solo necesitamos 15 más Bueno solo ¿Sabes? Como quien dice Vamos a dejar Ahí estamos Esto tal que así Y nos las crafteamos A ver si las puedo Nada ¿Vale? Perfecto Pues entonces Deberíamos craftear Todas estas Y colocar una Dentro de cada uno De estos ¿Vale? Evidentemente Va a llegar a un punto Donde las tijeras Se rompan ¿Vale? Así que las vamos a tener Que reponer Pero yo como De momento no tengo Ninguna necesidad De conseguir lana Ni nada por el estilo Pues no voy No voy a Colocar aquí Las nueve tijeras ¿Vale? Además que necesito Hacerme una granja De hierro ¿Vale? Porque como estáis viendo Pues mi Mi survival Escasea Escasea de él ¿Vale? Así que O encuentro una forma En la que Lo pueda conseguir O nos vamos a tomar Por saco Porque cada vez Tengo que farmear Más hierro Y esto No me mola No me mola Porque a la mínima Que quiero hacer algo Venga vamos a fundir Este hierro Que está aquí Para fundir No sé No Es como una pérdida De tiempo Y pues ya La haré Ya la haré En un futuro episodio Y ojalá Ponerme Ponerme pronto Con ello Como veis Las ovejas Están siendo esquiladas ¿Vale? Entonces una vez Hemos colocado todo esto Deberíamos conseguir Vagonetas ¿Vale? Antes estaba calculando Y necesito 80 de hierro ¿Vale? No sé si los tengo La verdad es que No confío demasiado Tengo como 50 o así Pero 80 no llego ¿Verdad? Antes estaba fundiendo 16 más Así que eso Que nos llevamos Aquí dentro No va a haber Nada de No Imposible Lo que necesitamos Son vagonetas Con embudo ¿Vale? Aquí un montón De piezas De hierro Nada Nada Y nido de abejas Que por cierto Esta shulker Literalmente Está bugada O sea no puedo Coger lo que hay dentro No puedo coger Lo que hay dentro No entiendo muy bien Que pasó con ella Pero no sé Estuve volando Farmando los nidos De abejas Absolutamente Todos son distintos O sea Cada uno tiene Su número Respectivo De abejas Y tal Y no me deja No me deja cogerlas No sé No entiendo muy bien esto Como estamos viendo No tengo hierro Tío No tengo hierro Estaba poniendo fundir esto Que Esto me dan 71 Pero necesito 9 más Tío Necesitaría 9 más Y oh my god Otra vez se me pone a la vea Esto es insoportable Gente Esto De verdad Molesta Es muy molesto Tío Muy muy molesto Pues nada O consigo dos vagonetas O O voy a tener que farmear 9 de hierro No sé cómo lo voy a hacer Pero bueno Gente Voy a parar Mira Dos más de hierro Bueno Poco a poco Poco a poco Voy a dejar de grabar Y Ahora nos vemos Y pues bueno Como estáis viendo Ya está produciendo esto Una barbaridad ¿Vale? Así que me tengo que colocar Me tengo que poner las pilas He conseguido 6 bloques de hierro Que estaban en Bueno en las obras de las granjas Que siempre me dejo ítems Así que nada Yo creo que vamos a tener suficiente ¿Vale? Necesitaríamos Pues eso 15 15 vagonetas ¿Vale? No de hecho 16 perdón Necesito Necesito 16 Es que claro Estoy con la mentalidad De que hay solo 15 Ovejas ¿Vale? Porque antes Lo hemos contado mal al principio Y pues en verdad Necesito 16 A ver Claro Y de Hacemos esto tal que así ¿Ok? Vale No pasa nada Y ahora hacemos esto tal que así Tiramos las vagonetas Nos crosteamos otro set Vale No Y ya Hay que tirarlas ¿No puedo hacer esto tal que así? No Ok No pasa nada Y lo tiramos todo Ok No pasa nada Vale No sé cuántos Tengo 32 embudos Necesitaría 32 es para 16 ¿Verdad? Esto es para 16 Sí Pues ya estaría Ahora lo que tengo que hacer Es craftearme La mitad Tienen que ser Vagonetas Con Embudo ¿Vale? Así que Vamos para allá A ver Voy a ir haciendo así Y ya está O sea Si no esto va a ser Y las que consigue Las voy a meter dentro del cofre Que son ya Las que van para Granja ¿Sabes? Así que hacemos esto tal que así Y esto Va a ser simplemente Pues para el sistema de recolección ¿Vale? Necesitamos esto para el sistema de recolección Es muy importante Que sean exactamente estos ítems ¿Vale? Ahora os voy a enseñar a cómo Colocarlos ¿Vale? Pero tienen que ser 16 vagonetas con cofre ¿Vale? 16 tolvas Vamos a necesitar Raíles Que no sé por qué me he ido Si ya tengo los materiales Para Para craftearlos Que son Pues 6 de hierro Y uno de Y un palo ¿Vale? Hacemos esto tal que así Ya teníamos los raíles ¿Vale? Entonces ¿Cómo colocamos esto? ¿Vale? Cogemos los embudos ¿Vale? Las vagonetas con embudo Lo que vamos a hacer Va a ser minar aquí delante ¿Vale? Esto no lo he hecho nunca ¿Eh? Pero yo que sé Por probar Cogemos esto tal que así Y Deberíamos ser capaces De Es que claro Esto se me va a llenar todo de lana Y me va a molestar un montonazo Pero bueno Deberíamos ser capaces De Coger este bloque De tierra Mover Esto Coger esto Ok Está pintando bastante bien Y Luego Rompemos Esto por aquí No sé si me deja colocar un bloque Justo encima No Ni de coña además ¿Verdad? O sea Justo aquí Nada Necesitaría un pistón Ok Pues vamos a por un Pistón Que Esto si no lo tengo ya Es para matarme O sea Si no tengo pistones Es para llorar Para coger Y decir Me voy a llorar Hermano Vale A ver Pistones Bueno Pistón pegajoso Me sirve Me sirve porque además Los vamos a mover con palancas Así que tampoco Nos importa demasiado Entonces Lo que haremos con el pistón pegajoso Va a ser mover los ítems ¿Vale? ¿Por qué tengo tantos cohetes? No lo sé Como veis antes teníamos una palanca ¿Vale? Si no tenéis pistón pegajoso No pasa nada No es necesario De hecho Es mejor el pistón normal Pero bueno Es lo que Lo primero que he encontrado Hacemos esto de aquí así Lo movemos ¿Vale? Ahora ya tendríamos En teoría La vagoneta aquí dentro Como estáis viendo La vagoneta dentro del bloque Cogeríamos Los bloques de tierra Los volveríamos a colocar ¿Vale? Y justo aquí debajo Ya tendríamos La vagoneta ¿Vale? Esto lo he hecho como explicación ¿Vale? Pero primero Primero debéis colocar el embudo Es muy importante O tenéis otra opción ¿Vale? En el caso que yo la he liado Por ejemplo He colocado primero la vagoneta ¿Vale? La vagoneta está En este bloque no En el de encima ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si yo rompo este bloque Aunque la vagoneta Estén en el de encima Lo que va a pasar Es que se va a mover ¿Vale? Y se va a caer para abajo ¿Vale? No lo vamos a hacer Porque lo que vamos a hacer Va a ser Coger esto Tranquilamente Apoyamos Una tolva Por aquí Y Moveríamos la tolva ¿Vale? Moveríamos la tolva Hacemos así Y ya está No pasa nada Debe haber Madre mía Un espacio aquí Porque si no Esto no va a funcionar Y la tolva Ya debería estar Recogiendo los ítems ¿Vale? Como estáis viendo Si yo ahora Subo así ¿Vale? Y tiro Esto por aquí Una palanca ¿Vale? Yo que sé Por tirar La palanca va a llegar aquí Y esto es lo que Iríamos haciendo ¿Vale? Entonces lo que recomiendo Es hacer un boquete De aquí así ¿Vale? Justo por debajo Hacer un pequeño túnel Luego esto ya Lo iluminaréis Como Como vosotros deseéis ¿Vale? Pero de momento Debemos hacer esto ¿Vale? Hacer un pequeño túnel ¿Vale? Con Hasta Hasta que ya no Queden ovejas Vaya Y recomiendo Para no fallar ¿Vale? Que va a ser algo Bastante normal Que falléis Recomiendo hacer Uno por aquí ¿Vale? Como veis Bueno No es necesario Hacerlo tan Así La verdad es que Me he pasado aquí Un poco Vamos a hacer esto ¿Vale? Bueno Ha salido agua Aquí por la cara En teoría Bueno si os pasa Pues la quitáis Y ya está No pasa nada Yo Claro La estoy haciendo Debajo de tierra Vosotros la podéis Hacer por encima Si deseáis Yo simplemente Me estoy adaptando Al terreno No Repito No estoy siguiendo Ningún tutorial Por lo que Pues tampoco No pasa nada Entonces lo que haríamos Sería marcar ¿Vale? Uno sí Uno no Por lo que estamos viendo Al menos en mi patrón Vosotros no sé Que patrón habréis discutido Pero esto es lo mejor Para mi patrón Entonces haríamos Uno sí Uno no Y haríamos exactamente Lo mismo Con todos Y cada uno De los sectores ¿Vale? De esta granja ¿Vale? Así que nada gente Entro timelapse ¿Vale? 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 Pues nada gente Hasta aquí este vídeo He estado haciendo Lo de las ovejas Había pensado Hacer un sistema De que cuando se hiciera De noche Las esquilara Todas automáticamente Por si acaso Se bugueaba esto Pero claro Es que entiendo Que si se buguea Lo que va a pasar Es que el césped Va a volver a crecer Y la oveja A pesar de ya tener lana Va a volver a comer también Por lo que el césped Va a volver a actualizar Las tijeras Así que claro Me parecía un poco tontería Hacer esto Porque al fin y al cabo Pues ya se hace naturalmente ¿No? Lo cual hace que esta granja Sea increíblemente Increíblemente fácil ¿No? Otra vez No sé qué pasa Estáis viendo Lo que me pasa en pantalla No depende de mí Lo siento Ya intentaré solucionarlo Pero bueno Es que no depende de mí Estos frames por segundo Para nada dependen de mí Solo tengo el minecraft abierto No tengo nada en segundo plano Lo he quitado todo No sé Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta ¿Vale? Ojalá se solucione esto Y pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima gente ¡Chao! Ojalá se solucione esto Ojalá se solucione esto